Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Cómo se toma el té de crisantemo? Para tomar el té de crisantemo es importante hervir la taza de agua cuando esté a punto de hervir se le añade las flores, luego se deja reposar por unos 10 minutos fuera del fuego, luego se procede a colarlo y luego beberlo. Se puede beber hasta dos tazas al día. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós sino un hasta pronto.